y esta ya va atacando la venta que tiene ahí se va a sacudir entonces bueno, si el daño impresionante que la cosa va a ir mal entonces hay que empezar a ver que la venta una cosa que va a hacer si tienes la ocasión de de la noche con las frías si te puedes hacer la chía o para que se pongan al agua de la agua para hacer agua no para carbonatar porque cuando en el año es que yo desde el final en el año 90 cuando estaba aquí estaba en la ciudad y estaba en la ciudad y en el año 90 y en el final de la fecha el tema de el solitario no era tan grave porque la joya no se muere y tal pero al final cuando dice no se muere es una cantidad de crecimiento de bienes y entonces la idea es que no lo creen porque no como se puede intentar impulsar el proceso y de aquella y de aquella se me ha pasado con su versión o un agua mejor con el agua y la verdad que aquí en el programa que estoy guando a ver si se me va a poder recibir algo y si conoces alguien no 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 es decir un pan una botella una botella ya sí ya sí no 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 yo cuento que el gas va a perder ya pero la cuestión es si yo con un agua normal y el pollo me bebe doscientos cincuenta milímetros al pico y si yo consigo que ¿cuál es? está con algo si le va doscientos ochenta pues a lo mejor consigo que coma tres gramos más y y eso también es lo que hay que tomar pero no tengo ni como que eso es factible no es factible si se puede hacer si es y si es yo creía de hecho lo había dejado un poco así hasta que el otro día en Amazon a mí me gusta mucho la botella pero me jode mucho el ir a con unas botellas de agua entonces se llama para carbonatar agua entonces entonces es una especie de cajillas y tú metes una botella de agua normal y esto de todo aquí tienes unos depósitos pequeñitos de CO2 que te quedan y con un depósito de estas cajas con ochenta litros de bolsa todavía no me lo he comprado pero me tienes es decir si ya hay un sistema de prensa para poder descarbonar el agua así es otra posibilidad pero eso es más caro que no se es mentir así como me lo he comprado ements entonces no me lo he comprado me lo he comprado me lo he comprado me lo he comprado La gente que tenga pop, que tenga perfonación, que le haga un bypass y en verano que pase directamente el agua de la perfonación a la grasa, que no la metan en el depósito. Pero lo del arco funcionador... Pero lo del arco funcionador... Chicos, es lo mismo que hacíamos con la tubería para cuando, para que en invierno el agua condense toda la misma noche. Y actualmente, enrolla el 20 metros de tubería antes de que esta es la grasa y esta es la cuadra de tubería. Gracias. 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 Bueno, un poco la justificación de la jornada de hoy dedicada a problemas locomotores. La verdad que hay momentos en que algunos puede que estén en mejores situaciones que en otros, pero está claro que los trastornos locomotores hoy en día son uno de los principales que en primeros problemas, tanto los trastornos, los turistas, los retornistas, los de estar en mal, los de calidad de patodero, sino que todos he estado preocupados con el tema. Si está claro que la genética ha dado unos animales que pues hay un desbalance, probablemente, entre la masa muscular y el esqueleto. Incluso ayer ya nos iniciaron un poco el tema con esa selección de machos que tenemos que hacer de la revolucionaria porque la pechuga es tan grande que les hace ya ponerse en posiciones anomalas y efectivamente nos va a dar problemas de trastornos locomotores. La incidencia, pues recordaros que se habla de que hay un 1% por lo menos de pollos afectados y un 1% en principio en España, eso supone alrededor de 5 millones de pollos al año. Y yo recuerdo que el doctor Zavala, él dice que cuando no pases 3,2% no pierdas tiempo ni dinero en muchas investigaciones porque es muy complicado. Vale, una vez iniciado un poco el porqué hemos hecho este monográfico de trastornos locomotores, desde todos los factores nos vamos a ir viendo hoy, pues desde manejo, infeccioso, nutricional, todas las vías que tenemos. Bueno, el primer ponente que yo os quiero presentar es José María Aumérez. Para mí es un placer porque además de un gran amigo, creo que es una excelente profesional que tiene un gran problema y es que tiene una pasión por el trabajo que todavía le hace estar en primera línea, estar haciendo consultoría veterinaria y eso indudablemente es de agradecerlo. José María es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, empezó en el año 1973 como director técnico de Icabeza, en 1976 pasó a director técnico de Copaga, después en el año 2000 pasó a veterinario responsable de producción de salas de Cataluña, en el 2013 pasó ya a ser consultor veterinario con su jubilación y todavía podemos recordarnos su presidencia en el Congreso de AECA en Lleida que indudablemente pues tenemos todos unos muy buenos gratos y recuerdos de aquella formación. José María nos va a hablar, empezando con los retornos locomotores debidos al manejo, sobre el manejo de las pododermatitis. José María, cuando quieras, muchas gracias, bienvenido. José María, cuando quieras, muchas gracias, bienvenido. José María, cuando quieras, muchas gracias. José María, cuando quieras, me dijo, oye, tienes que estar aquí para hablar de un tema que es un tema de mucha actualidad y a ver cómo se maneja en el marzo y cómo vamos a hacer. El tema me gustó desde un principio, le dije que sí, primero a ciegas pero luego muy muy divertido. Y yo pasaba dos meses, pues sí, por aquí y por allá buscando, y al final saldrá lo que va a ir a ver ahora. La primera vez que vi a Stephen Lister puso esa transparencia que a mí me encantó, porque hasta entonces siempre hablamos de producciones, de conversiones, de pesos, ventilaciones, salmonella, micoplasma, todo ese montón de cosas. Y ese señor, él dijo textualmente, el éxito de la producción avícola se debe de un equilibrio entre la iglesia productiva, que está muy de acuerdo, buen material sanitario, también de acuerdo, hasta entonces yo meto múltiples conversos con esto, y al final colocó mayor atención a mi estar animado. O sea, a mí esto, al principio, pensé que era algo muy distinto de lo que había muchos entonces. Luego ya vinieron, en vez de que estaban auditorías por parte de empresas externas, ya empezaron a hablar de bolsar, ya empezaron a hablar de auditorías de los pueblos, de si sí, si no, de las cargas y tal. Y el tema se ha ido responsabilizando en que es realmente una parte importante de la agricultura. Entonces, ¿qué es la polématitis plantar? La polématitis plantar es una dermatitis que resulta en un contacto continuado de la pata de los pueblos con una superficie húmeda o mojada. Ya los autores, me han dicho, dijeron que una de las partes principales de la polématitis en las camas húmedas, porque hasta aquí todos nos llegamos. ¿Cuál es el punto de la polématitis en nuestra zona, sobre todo en el viernes? En verano, las cosas han cambiado mucho. Desde 2015 al 2016, la reducción de las coronas de polématitis fue de más de un 50%. Y nos preguntamos, ¿y por qué se ha reducido tanto en ese tiempo? Bueno, pues hay una serie de motivos, algunos de la acumulación, pero sobre todo, la gente empezó a entender cómo debía ventilar. Teníamos más túneles, sabíamos cómo teníamos que mejorar la cantidad de aire, levantarlo o bajarlo en su incovenencia de cada temperatura. Se empezaron a emplear bastante más paneles. El uso de la señal de la ventilación, aquel granjero que llegaba por la mañana le daba la bomba, fombre, agua todo el día. Lógicamente, 3 millones de hectáreas que luego veremos, que le hicieron reconsiderar cómo se emplea la magnificación en granja cuando no tienes paneles, en verano. Y luego las densidades de las nuevas explotaciones son prácticamente iguales, prácticamente iguales, en verano que en invierno. Es decir, antes teníamos una serie de explotaciones que en verano no bajaba una densidad y en invierno la otra. Ahora ya tenemos un gran grupo de explotaciones que trabajaban iguales. En invierno y en verano. Y las empresas del acordeón de producción de verano las hacen sobre todo reduciendo o alargando las densidades, pero no modificando las densidades. Porque ya prácticamente esas fracas trabajan en pinón fijo. No nos vamos a desear muy altos, pero ya van a pinón fijo. Y luego algo muy importante es que en invierno, en verano, el pollo asador se incrementa enormemente. Es una ventaja importante para el tema de la dermatitis final, porque al principio no es este. No. Ya la he hecho. Muchas gracias. Entonces aquí, más que bien, nos ha pedido la administración. En el 2011, la administración ya hizo un trabajo muy importante para el matadero de integraciones, intentando clasificar los problemas de pata en el nivel de matadero. Este se presentó en el Ministerio de Agricultura, aquí lo mismo, y entonces definieron cinco posibilidades de lesiones en las patas. Luego, en el 2014, ya las administraciones dijeron que iban a aplicar el reglamento y redefinieron el problema de la dermatitis como un problema de estar animal. Y era un barómetro de definir si usted lo hace bien o usted lo hace mal. Si usted lo hace bien, no pasa nada. Es su obligación. Si usted lo hace mal, verá que las lesiones las vamos a diagnosticar en cero. Y si usted lo hace mal, no pasa nada. Y si usted lo hace mal, no pasa nada. Y si usted lo hace mal, no pasa nada. Cuando terminan el puntaje, mandan una cartita. Y esto es como la de Hacienda. Hacienda somos todos. Pero cuando somos de Hacienda es cuando llega la cartita. Y te dicen, oiga, va a la administración de Hacienda que le vamos a repasar su declaración de renta. Esto es lo mismo. Mientras los veterinarios de las empresas vamos diciendo, oye, que eso no está bien, que eso no está bien, que eso no está bien. Pero al final llega la cartita y dice, oye, usted, el sacralado lo tenemos todos. El sacralado es lo que le llama la mano. No es lo mejor por nada. Usted tiene, en tal atradero, tal fecha, tiene esa cantidad que podría ir detectada. Usted, como pasa de 41, de 40, usted tiene que decirnos por qué cree que le ha ocurrido lo que le ha ocurrido y qué medidas piensa adoptar para ordenar. Eso está muy bien. Eso nos ha beneficiado muchísimo. Nos ha facilitado el trabajo enormemente. Porque ahora, estamos en el 2015, y hay una reunión prevista al día 20, donde los que han sacado buenas notas les han dicho, que llevamos demasiado tiempo con este tingado de, si lo que usted dice que va a un paralelar, se arregla o no se arregla. Y entonces vemos que, con esas presiones de la gente de empresa y la administración, en el 2015 tuvimos 256 casos declarados de codormatitis por parte de la administración. Mientras que en el 2015 bajamos más del 50%, es decir, que hacienda somos todos y empieza a ser verdad. La gente tiene conciencia de que te digas de ver con las cosas. Pero algo muy importante que ha hecho la administración, que nos ha ayudado muchísimo, es que cada canjero que te recibe la cartita, tiene que decir qué causas cree que él tiene, que le han producido el problema y qué piensa hacer. Al final, cada canjero puede decir, pues el mío es la yacica, es el pienso, el veterinario, lo que le apetece. Y resulta que el 40% de los canjeros, y de que el problema es la yacica. Verderos, el 21%. En las condiciones ambientales, el problema es el concepto. Es decir, quien te la haya fija y las condiciones ambientales que manejamos bien, regular o mal, llegamos a ocupar, los energías los sienten responsables en el 50% de los ocasiones. Esa concienciación, creo que ha servido para que la gente vaya mejorando y vaya reduciendo. Esto es su administración. Pero las empresas también se han movido. Todas las empresas, y esto es el ejemplo de una empresa de la centro, que ya en el 2015 empezó a comenzar sus bases, y dijo, bueno, qué hacemos, qué podemos hacer, los gerentes empezaron a encigar los veterinarios, a los técnicos, qué es lo suyo favor hará, y todas las empresas, todas, en general, han ido haciendo trabajos para intentar padear ese problema. ¿Qué hemos hecho? Bueno, últimamente hemos hecho muchas cartas nuevas, cantidad, muy buenas instalaciones, pero es que además hemos arreglado muchas cartas antiguas, algunas no se han dado de todo, y otras como una Cosme, que tiene que tener 30 años, que a la vez está como el primer día. Se han remodelado de todo, y esto han hecho un granza oscura, y otras otras personas, que estaban bien, han producido a la ventana, han dicho que no le digo, el granjero ha modificado muchas instalaciones, en general, y en particular, otra cosa muy importante, la venida o la llegada de mucha gente joven a la agricultura. Esto ha sido algo, prácticamente fantástico. El mundo es los jóvenes, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es donde estamos. Ahora, hemos de manejar qué factores y cuáles son los causantes de los problemas de poderla y desplantar. relaciones también en todos los tiempos. pues el caso del ambiente, la acina, la densidad, el sexo, las migraciones, y el alimento. Normalmente, el granjero siempre tiene el puerito, el queso veterinario, el nunca, pero aquí estamos todos. Cada uno de esos factores por sí solo puede causar un problema de poderla pero actualmente, ya pequeñas deficiencias en alguno de ellos o en varios son capaces de tomar un más de un 40. porque el granjero te dice oye, eres de más de un 40. Porque la podermatitis ya la valoran como los puntos de la liga. Unos otros principales es el ambiente. ¿La administración qué te dice? Miren, la administración dice que usted puede tener 0,2 máximo del virus, amoniaco 20 y una nativa máximo durante 48 horas el 70%. Ya está, se ha quedado la nación. Ya, no con eso lo veremos, ya puede funcionar y si no lo pasas estás en el rededor. Luego lo veremos y aún. El ambiente, el más impulsado de todos que causa la mayor parte de los incidentes de la dermatitis es cuando calculamos la ventilación mínima que vamos a dar. Este es el caballo de batalla inicialmente la ventilación. ¿Qué cal no lo vamos a dar? Porque podemos convenir con el energético que vamos a ventilar un kilo por ciento octavado y él luego viene por el factor de deducción 40% y tú quieres estar ventilando un metro cúbico y en la realidad la práctica está ventilando 0,6. Es decir, hay cantidad de influencias que tenemos que tener en cuenta cuando la repasión nos da una ventilación. Muy importante es qué influencia le va a dar la temperatura exterior, qué influencia le va a dar la nativa interior. hasta ahora decíamos que la unidad interior debería estar entre el 50 y un 70. Yo ya empiezo a discrepar. Ya no lo va a dar. El 70 ya me ha parecido un número lo veremos que ya roza el grado de poder tener problemas de podermatitis porque como no va a ser solo él sino que se interina a otros factores podemos tener el problema final. qué velocidad le va a dar cómo lo queremos dirigir qué volumen tiene la nave porque no vamos a colocar cada lugar igual una nave unirado o una bombaja cómo queremos distribuir el aire cuánto van a ver los pueblos este factor poca gente lo tiene en cuenta cada día pero es un factor muy determinante. Estuvimos hace poco tiempo con Miguel en una reunión de cerdos nos lo pasamos muy bien y comentábamos en una reunión si los pueblos beben o no beben o siquiera los cantos y yo les dije mira hace unos años el pueblo que tenía 30 días se iba a la barra del bar y tenía un botellín de coca-cola pero a unos 30 días se va a la barra del bar y dice una lata de coca-cola es decir hemos triplicado un número de agua nos pueden ver exactamente lo mismo en cantidad que tiempo atrás pero en cambio el tiempo de la cantidad diaria ha aumentado y la relación de pienso agua se ha mantenido siempre ha sido un 8 es un número que unos 7 unos 9 unos 8 nos movemos siempre en esos valores lo cual quiere decir que la cantidad de agua que estamos aportando la tenemos que calcular porque la tenemos que eliminar porque nada se crea sin destruir solamente se transforma y aquí pasa exactamente lo mismo una cosa muy importante es cuanto menos quiero realmente ventilar el mínimo que yo voy a ventilar este es el caballo de Troya y luego lo veremos luego la temperatura se llama esta sobre todo importante en verano porque en verano con 25 días yo tener unos pollos a 22 grados de temperatura oye chupa funciona pero cuando durante 35 días que tendré 35 kilos o 32 por metro cuadrado querer tener 28 grados como me pasará como los suecos cuando vienen a la playa que llegan blanquitos 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 y acaban como una gama aquí va a ser mismo porque claro los pollos van a ir sufriendo como decía este fue un trabajador de hace muchos años que decía que los pollos había que irnos acostumbrando a la temperatura que ibas a tener no ha cambiado Le Menech entra en Fulfragán y era una de sus bases importantes de relacionamiento este es el porqué que mínimos debo de ventilar esta es una explotación son tres explotaciones muy parecidas las tres son con financieros jóvenes las tres son buenas explotaciones con buenos niveles de equipamiento y la primera explotación es de un señor que tuvo un problema importante con gases a la entrada del pollito y está muy sensibilizado en ventilar mucho sobre todo la entrada este señor está ventilando con valores de 08 09 07 hace dos días 07 pero siempre está ventilando muy 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 alto con temperaturas bajas con temperaturas bajas con temperaturas bajas con temperaturas bajas con temperaturas que en invierno tenemos mucho tiempo y con temperaturas exteriores también las temperaturas internas también las temperaturas internas son siempre bajas tenemos un centro de temperaturas son bajas o sea nos movemos alrededor de los 60 cuando este otro señor quiere ventilar un poco menos ventilar 07 ¿eh? los niveles los niveles los niveles sube mucho pero como siempre decíamos que entre 50 y 70 estábamos perfectos estábamos muy bien pues él tiene unos buenos niveles a los niveles tampoco están bajas pero si va son bajas y la última que el señor que tiene la misma rotación la misma estructura pero un medio menos los niveles y es más tacañón lo que hace es reducir ese factor de protección no yo pongo esta pero un factor de protección del 40 al 50 al 30 y baja hacia el valor del 05 la humedad se va a un día 80 tampoco no 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 y hay no recomendable que por el resumen de lo que acabamos de ver la granja de ventilado hace 8 el medio a un nivel parecido la máxima un día muy puntual La mínima exterior es muy parecida, pero en cambio el porcentaje de podermatisis que ha dado en el matadero es muy distinto. El primero será el que se da, el segundo un 3% más y cuando ventilas bajo te subes el 38% la cantidad de podermatisis que tenías respecto a cuando ventilaba era 0,8. Es decir, que no podemos bajar la guardia a valores por debajo de 0,7 y hemos de buscar unos medios para no bajar esos niveles. ¿Esto es caro? Sí y no, pero es la realidad. Una ayuda importante, y este es un principio de algo que tiene que seguir mejorando, son los recuperadores de calor. El recuperador de calor ayuda enormemente porque un recuperador de calor bien contado en las granjas te viene a aportar aproximadamente hasta los 18 o 20 días por recuperador de calor. Que es, vas regenerando, regenerando, regenerando. Después de aportar una cantidad de humedad, un 6% es el promedio de todo lo que he analizado. El coste de calafacción se reduce cerca del 20% es un coste importante, se reduce el coste de calafacción. El porcentaje de podermatisis un 22% menos, este es, va en la línea de lo que he dicho antes, pero ahí se sube, el coste de luz aumenta un 3%, aumenta. Y lo que no aumenta, pero ya lo veremos después, y deduce la cantidad de CO2. La cantidad de CO2 sí que se reduce, no hasta los niveles que va a acabar, sino que solamente se reduce. No tiene incidencia en el peso, en ningún caso, en todos los que hemos analizado, en ningún caso hay un aumento de peso por tener recuperador de calor o no recuperador de calor. Alguien se puede molestar porque vende recuperador de calor, pero yo lo he analizado así. No hay una mejoría en cuanto a pesos a la hora de sacar puños, no hay mucho. En cambio sí, tenemos un pequeño problema en la zona donde las cajas con túnel tienen las ventanas del túnel. Esa pequeña zona, el agricultor tiene que trabajarlo mucho más porque es mucho más difícil de ventilar. Ahí es algo donde se nos tiene que ocurrir algo porque hemos de mejorar ese tema. Este tema no lo tenemos bien, hay que trabajar un poco más. Tiene que mejorar como es en las notas. Esta es una baja con el recuperador de calor, ventila enormemente, trabajan en los muy altos. Pero bajar en los 3.000, yo sé ayuda. No sé si la administración se tiene con las pilas o que los americanos trabajan a 7 y 10. Aquí, a 3.000, de momento, para nosotros, nuestro punto de vista es imposible. Porque ventilando lo que estamos ventilando. Aquí este señor, el 44% del tiempo ha empleado la elevación. No se ha estado, le digo, no, no, es que aquí voy a hablar, no, aquí, con temperaturas medianamente bajas. Él está ventilando mucho y esto es un 44% del tiempo, hay una elevación en marcha, rendida. En cambio, bajar a 10.000, 18 y 19.10. Si no ventilamos tanto, lógicamente, esos números se van a disparar a 7, 7, 6, 7.000. No sé si tienen los americanos o los europeos, pero estos números, si la administración se pone de cazurra, va a ser difícil en invierno, en nuestra zona, de mejorarnos. A no ser que los grados de calor, que empezamos con motorcitos de Vespa, ahora ya tenemos motores un poco más arreglados, y le quedamos a motores más altos que nos permiten hacer mejores cosas. Seguro que se logrará, porque las cosas, a lo largo del tiempo, siempre han ido evolucionando y siempre para bien. Otro factor importante de la enfermedad, de toda la enfermedad, de toda la enfermedad, de toda la enfermedad, de toda la enfermedad. La enfermedad. La enfermedad. No, es que había dicho, cuando llegué, desde el tiempo me aviso, si ya la miraba a la enfermedad y voy a soltar. La enfermedad. Todos quisimos ser este experimento. Este es el experimento. Este es el día fija. Pero, demasiadas veces, queremos este. Muchas veces. Porque la vida es muy larga, aunque sea muy corta. Y lo que pretendemos, raras veces, es... Tienes temporadas que más. Ciganillo, cigarrillo, cigarrillo. No. En nuestra tierra, cuando los experimentos así largos, el planjero le dice que es un cigarrillo. Es fundamentalmente bueno. ¿Qué hace la fija? La fija absorbe la humedad y mantiene la humedad. Neutraliza la actividad micromiana, suministra un ambiente cálido y seco. Los pueblos cada vez se mueven menos. Yo pienso que si ahora viniera un auditor alemán, que era muy duro, que venía para una empresa de fast food, que él me hacía una pregunta y me decía... ¿Los pueblos pueden hacer baños de polvo? Esta era una pregunta de este auditor. No sé ahora lo que le contestaré. Porque los pueblos cada vez andan menos y están más tranquilos y siguen haciendo su vida. Y eso que es como variarse yo, obviamente no lo veo demasiado. O sea, esta pregunta no sé si todavía está en el cuestionario, pero yo creo que cuando ya sería imposible. En fin, al final lo que hace la fija es satisfacer las necesidades ambientales porque hace de cochón de amortiguar los males que está haciendo el prótrola y produce un bienestar animal. No es lo mismo estar una fija en buenas condiciones que en malas condiciones. Lo decía un artículo de un compañero que está aquí que decía que era como una buena cama o una mala cama. No me vienes mal. Tu artículo decía que la fija tiene que ser como una buena cama y no una cama cualquiera. Esto es de él. La fija tiene que ser buena. ¿Y cómo tiene que ser la fija? Tiene que ser una humedad ambiental entre el 65 y una humedad ambiental. Una materia seca entre el 65 y el 65. Un pH prácticamente neutro. Libre de ojos y sobre todo tenemos que huir ya con la vida de esas virutas que hay con melalinas o maderas tropicales que llevan cartera de todo de las virutas. Un coste razonable porque es muy importante. Un coste que tenemos que ver que es importante. Y luego que se da el comabono. Porque claro, esto lo tenemos que transformar, lo tenemos que llevar a campos que los podamos utilizar. No podemos tener la fija acumulada al lado de la nave más que ocho días antes de que hay entre los próximos puellos. Porque antes de que hay entre los próximos puellos tiene que estar todo limpio y aseado. Entonces, si no podemos utilizar como abono, es un problema de la mente importante. Y aquí también, y eso me dio mucha satisfacción, la administración colabora con nosotros. Cuando, desde siempre, cuando hablamos de laboratorio de Algete, nosotros pensamos que Algete es un laboratorio que es la confluenza. En unos datos, ¿no? Y ves que Algete se presta a trabajar qué soluciones va a tener en la cama un material del otro. O sea, que la administración colabora y las empresas privadas también dicen. Estamos todos concienciados de que hemos de buscar sustancias sustitutivas de la paja. ¿Por qué? Y en el 2011, cuando se hizo ese estudio, un macro estudio de que todavía le pasó unos días, decía en uno de nuestros tratados que la paja era un factor de riesgo importante del podermatitis. En invierno estaba convencido. Pensaba que en verano pudiéramos trabajar con paja. El futuro nos lo llamamos, pero no hay todo. Esa es la ganja que los pueblos se cargaron ayer. Es decir, no es invierno, es de ahora. A los ocho días, ya había, los dijeros de solito, ocho días. A los 16 días, a la derecha. A los 16 días, a los 23, a los 30 días. Luego, en 1968, mis sentaditas, cogimos en un recogado 100 pueblos y empezamos a contar. Contamos que, de los 100 pueblos que recogimos, el 95% mantenía la lesión. El 95%. De ellos, si esos pueblos, el veterano que leña el matadero, los quiere contar y le quiere enviar la carta, le dirá, usted tiene un 136. Porque de ellos había 36 pueblos, con un valor de 18, que estaba en el 1. Y 5 millones de pueblos, con un valor de 2. La suma es un tiempo de 18. Y la cama, me dijo, la cama está bien. Porque la cama, el día que estuve ahí, estaba francamente bien. Pero claro, a los siete días, la cama no estaba mal. No había quedado el papel. Es algo que siempre he tenido que pelear. Con ese papel que se recicla solo, que no se recicla, que se mantiene. Y que no hay manera de que la gente cambie de opción. Pero claro, lo encuentra cómodo. Pero yo creo que con las cartitas, esto va a ir mejorando. Porque de esa forma, esa cama aquí, tiene que ver que no quita la misma. Más no está. Y luego al final la cama está bien. Pero el resultado no es bueno. La cama, hay que mantenerla. Es decir, se acaba de eso de que pongo la cama y hay que vaya de acuerdo. Y de momento, por lo que he ido viendo y observando, solamente hay un sistema que funcione. El tradicional. No hay nada. El coger el atratejo. Rum, 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 rum. Y darle la vuelta cada día para que la cama no empeore. Eso es básico. Es decir, la cama se tiene que airear continuamente. Son diez minutos, un cuarto de hora. Hay que airearla continuamente para que no adquiere la humedad. Y se encuentra suelta. Si no, tenemos problema del punto de maquina. La maquina esa, ese invento, ha fracasado rotundamente. ¿Por qué ha fracasado? Es malo, no. Lo hace bien, sí. Pero tiene un problema grave. Que cuando la empleamos, ya hemos destrozado toda la manada. Porque, claro, para poner la maquina dentro hay que levantar los comederos. No es multidireccional. Hay que empujar. Los puestos levantan. Tienen que ir dos personas. Uno pasando los puestos. ¿Qué se hace? Se hace cuando tienen ocho días, volvemos a unos veinte. Pero ese impasse, ya nos hemos cargado la manada. Es decir, el agricultor tendrá que volver a la manada. No se hace más rápido, pero organizan muchísimo dolor en la grava. Al final, al principio la cama tiene que estar así. Y al final así. Estoy sin guantes, efectivamente. Adrede también. ¿Por qué? Porque la cama no me tiene que manchar. La cama, cuando acabo la manada, tiene que estar completamente solta. Ni caliente. No tiene que haber fermentado. La cama, la tenemos que mantener siempre perfecto estado de vista. Y la única manera es que cuando ponga la manada, no está caliente ni me manche. Es una buena cama. Pero, al principio, tienes el abundante para acabar. ¿Sí o bien? Siempre bien. Si la hemos tratado bien. La densidad. Esta la he puesto porque tenemos que aprender. Este es el estudio desde hace dos años, que la vida la he ido múltiples veces, porque hablaba siempre, cometeros, beneteros, densidades, tal. Hay densidad de... El pienso, cometeros... Tiene cantidad de datos importantes. Tiene muchísimos datos. Y había un artículo, un trocito, en el que decía que, sí, esos estudiosos habían demostrado que, con 20 años, con 20 años, con 20 años, había más. O de 20 años, con 13. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Pero la colombina que viene después, es la que, ya ves si cogemos un avión. Porque dice que en el norte de Europa, con 18, 24 años, ese problema no existe. Ya estamos perdiendo tiempo. Tenemos que empezar a ver qué hacer ellos que nosotros no hagamos. Pero aquí, cuando yo he intentado, en la grasa, meter mayor densidad, esa marca... Las líneas rojas, marca la humedad de la nave. Las líneas azules, marca la zona de confort temperatura. Es decir, una gala que está manejando, francamente, muy bien. No hay cargos de temperatura. Aquí le hay, porque un día de tarde. Pero el resto está perdiendo, francamente, muy bien. Esto no es el 55% de humedad. Y la otra la de marca, el 70% de humedad. Es decir, que únicamente estamos dentro de los muy buenos valores de humedad relativa. En cambio, cuando trabajo a 15 por metro cuadrado, o a 17, 28, los tiros varían poco, aquí se varían más fácil, 27,35. Pero luego, esto es unos valores de humedad relativa, prácticamente los mismos. En cambio, las humedad relativas no varían tanto, las máximas. Pero sí, el porcentaje de podermatitis. La gala que trabaja a 17 tiene un 24%, el conjunto, aún así o no, podemos decirlo, pero yo, todas las que he analizado, el 24% más de la que trabaja a 15, y la que trabaja a 18, tiene un 50% más de podermatitis. Esto, lo he visto en cantidad de casos. Es decir, las densidades, a nosotros de momento, si no aprendemos más, sí que nos afectan. Y por eso últimamente ya vimos que las densidades de las empresas están bajando a niveles por debajo de 17. Al final, ¿qué queremos? Queremos tener estas patas, esta cama y estas cuadras. Otro aspecto muy importante, el sexo. Os tengo que desengañar, el sexo no importa. El sexo es igual, que sean hembras, que sean machos, para el porcentaje de podermatitis. Los varones, tenemos un problema con las mujeres. Pero, en cambio, los machos, al final, lo que sí varía es la clasificación de la podermatitis. Porque la podermatitis, cuando la hay, no se deduce, sino que aumenta. Y en vez de pasar del 1 a 0, pasa del 1 a 2. Entonces, el sexo no importa. Y las migraciones, este es un tema pendiente. La conclusión que hemos llegado es que, cuando tenemos migraciones, es que algo estamos haciendo mal. Porque el pollo se va del sitio donde está, porque algo no le gusta. Entonces, hemos de repasar lo que estamos haciendo de todos los factores, porque tenemos algo que no está bien. El poner vallas para las migraciones. Bueno, por ejemplo, la barrera del túnel, ¿no? Allí tenemos algo que lo hacemos bien y ponemos una barrera, porque la entrada del túnel nos afecta y el pollo se va. Y cuando no se vaya, ponemos la barrera y dicen, tú, eh, quieto aquí por narices. Porque tú te estás aquí, aunque estés, vale. Bueno, pero eso no es lógico. Nosotros, este es un ejemplo que yo repetía muchas veces cuando iba, cuando las granjas no eran tan buenas como ahora, llevabas una granja y decías, había una hilera entre el bebedero y el comedero que no había ningún pollo. Estaban aquí y no había ningún pollo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía malas ventanas y el pueblo le cayó al aire y se iba. Con las migraciones, aunque las granjas sean muy buenas, ocurre lo mismo. Si se va, es porque no está cómodo. Entonces, hay que repasar lo que estamos haciendo, poner vallas. Siempre poner vallas, pero castigarle a que esté mal al pueblo. Esto está clarísimo. Ah, otra cosa que sí que es importante es que la genética, últimamente están, todas las casas de genética están muy empeinadas en mejorar esa calidad de la planta. O sea, esas herpes, esas pechugas que no tienen pluma, eso genéticamente están trabajando todas las empresas a ver cómo mejoramos para ayudar a que esa resistencia sea mucho más alta. Ahora no tenemos ningún pollo con pluma en pecha, ninguno. Todos están, ya, claro, esto hay que mejorarlo porque a nivel de batería no es un problema, porque la piel se rasga, o sea, al final, ya íbamos ligando al sitio, pero una cosa hace otra otra. El alimento, el alimento constituye el agua y el pienso. Siempre queda un poco, pienso. Esto es algo que el alquiler siempre tiene claras preocupaciones. Pero el alimento, el agua, es el consumo diario, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, demasiadas veces no lo valoramos. Se me ha dicho las proporciones de agua pienso de toda la vida, en 1719 nos vemos siempre esos niveles y como y como que cosas importantes tenemos en cuanto que el agua nos tiene que ayudar a no tener problemas con los matines pueden ser la calle del agua la calle del agua al fin al fin ha costado mucho normales normales yo creo que hemos pasado a la época de trabajar a ph de 4 de 35 creo que esto que no mojamos puestos porque no ve bien que ya estamos trabajando a ph francamente razonables entre 66 y medio máximo 7 yo creo que es el ph que hay trabajando y eso ya lo tenemos muy regulado tenemos en algún lado porque esto nos puede influir en el consumo mundial por otra parte sí que está muy bien la cantidad de agua ya todas las funciones importantes para que tengan las condiciones continuadas de higiene no 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 al final las cosas van todo yendo a su calce al principio el biofim es realmente el problema que cuando vencamos con antibiótico luego que verán durante el farón habíamos limpiado o no habíamos limpiado las cañerías al final ya todo el mundo está concienciado de que el biofim es algo que se genera continuamente mi amigo de mi compañero de los cerdos nos enseñó una una la de positiva donde metieron una cámara de vídeo dentro de la tubería de de agua escabufillante 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 estimulado que no en un poder no no tenemos al acusado pero sí que tenemos el biofim en demasiados casos y el biofim tenemos que cuidarlo tanto durante la crianza como en la ciudad y luego la cosa importante que seguridad vamos a tener con las tetinas ahora ya son bien hechos tan buenas antes ya son todos muy bien calibrados son todos muy exactos y tenemos que dar en cuenta que vamos a necesitar qué altura debemos de beber y algo muy importante la presión porque es importante la presión exterior de entrada de agua al bebedero el bebedero ya reguló la presión por sí ya la reguló la vez de más de 80 metros con un regulador que hacemos que no va bien como máximo te da 55 metros aproximadamente pero la presión de entrada a la granja es algo muy importante porque por cualquier necesidad aumenta el consumo de agua y nos puede ocurrir que nos queremos para sin agua o que jugueteen o que estemos haciendo mal a la cama con el agua que estamos empleando en este momento por falta de presión por falta de presión. Las empresas que suministran tetinas hoy te dan una información exhaustiva tanto unos como otros. Ya te dicen, oye, esa tetina, ese olor da su caudal y esto está francamente calculado el agricultor tiene que saber cuánto bebe y cómo te va a comprar las tetinas tanto en un caso como en el otro. He puesto dos barcas entre otras cosas porque son amigos y me las facilitaron. Entonces son barcas muy comunes en este momento y ellos lo dicen, en cada momento, miren, este le va a dar 158 y este le va a dar 160. A esa persona, a esa altura, o sea, el agricultor ya tiene que trabajar, como trabajan los jóvenes y me dice, bueno, cuánto hace, papel, lápiz y yo tengo la tina a este nivel. No funciona. Otra cosa que me ha reprendido mucho en este trabajo y me lo he pasado bien es que cuando analizo y veo los consumos de agua diaria toda la vida he visto que el día siguiente bebe más plantelador, las otras, estamos todos de acuerdo, el día siguiente bebe más plantelador. Pero cuando hago el recuento horario, en verano, ya digo de noche, bebe más que de vida. Efectivamente, estamos todos de acuerdo. Pero cuando lo hago en invierno, y esta gráfica es de invierno, veo que la zona amarilla es noche, la zona hasta donde es día. Que el crecimiento importante del consumo de agua se produce entre las noches y todas las noches. Y durante el día mantiene lo de la noche. Y al día siguiente vuelve a subir y al día vuelve a bajar. Es decir, ¿qué conclusión? Que cuando no estamos en la granja es cuando el pueblo tiene más actividad. O sea, ellos trabajan, nosotros pensamos que trabajan de día y la realidad es que ellos trabajan de noche. O sea, de noche beben más que de día. Hay más actividad, comen más. Entonces, hemos de tener muy presente qué cálculo hemos de hacer de agua de noche para que cuando en esta actividad este aumento se genere, no falten algunos bebederos ni sobre. Si falta agua, empezarán a jugar y a inquietarse y le harán dando el palitroque y al final mojaremos la cama. Es decir, es un dato que a mí me ha sorprendido mucho porque no pensaba que esto fuera así. Pero en realidad está, y lo he mirado una vez, muchas veces en invierno, y los consumos son realmente de esta manera. Pero importante, vamos a decir, aquí 2.900 euros, 2.600, 2.900, va a pasar siempre de noche más que de día. Es un dato que, ¿qué ves? Y tenemos que tener en cuenta. Otro factor importante es el pienso. El pienso puede tener casos relacionados por dos puntos distintos. Solamente puede tocar dos puntos distintos. Primero, porque en demasiados casos hemos renovado la instalación y no hemos mejorado en ningún caso el comedero. Yo veo granjas que han hecho mucho gasto y tienen el comedero de hace 20 y 25 años. Muchos no tienen comederos nuevos, pero otros, que han hecho la renovación, el comedero es un tipo que se ha fijado. Y la otra cosa es la solidaridad, que es otro caso de que nos pueden provocar un elemento de poder. Nosotros aceptamos como normal que un pienso pueda tener, por formulación, porque no la tenía prima no sé qué, porque ahora el trigo no sé qué, que puede haber pareciones de probabilidad de tres puntos. Yo en esos comederos he visto que la probabilidad del 99,7% frente al 90% es un punto de media bajo. La cantidad de finos que se genera el comedero es muy importante respecto a la cantidad de algún lado. Y si en ese tiempo no hemos tenido la posibilidad de encontrar un pienso que me diera menor durabilidad, por eso ha quedado mal. Pero sí que he visto que durante mucho tiempo, demasiadas veces, esos comederos, hay demasiado pienso en harina y al final cuando viene una cuba con dos puntos más de durabilidad, lo que llega es todo granulado. Y al día siguiente el consumo de agua se ha disparado y te llaman la gente y te dicen, este pienso es muy duro. No, cambia su instalación porque esto no está de acuerdo con los tiempos. Porque el pienso, al endurecerse un poco, encuentran mucho por un lado y ellos aumentan el consumo de agua. Como consecuencia, el consumo de agua puede, o sea, como mínimo el 10 al 20% lo he comprado muchas veces. El pesado va a los crementos porque va pura y dura. Por lo siguiente aumenta la cantidad de agua y al final aumenta la cantidad de las patentes. Esto está. El otro factor. Bueno, aquí hay un tema que es difícil y complicado porque en este momento está todo un poco revuelto. Lo que sí que es verdad es que actualmente, este año, la cantidad de antibióticos o de productos poliáticos de glucidosis ha descendido. He apuntado los probatorios que suministran productos de este tipo y la cantidad de tratamientos de glucidosis para glucidosis ha descendido de razón del 10 al 15%. Esto es verdad. O sea, tenemos menos condiciones para tratar que hace parte de atrás. Pero en cambio, cuando vamos al campo y vamos con la gente y vemos mis compañeros y dicen, oye, pero mira, hay un incremento de casos unprímicos. La celulina máxima se ha atrasado, esto lo hemos visto todos. La celulina era 16-20 días y ahora la celulina está en 28-30 días. Esto es después de unos años, sino también, pero en amarillo se ha atrasado más. Porque el multicolor tiene una materia de E, estos multicolores no funcionan. Es decir, que la celulina, que es la que más afecta el color, se ha atrasado. Y luego, vemos lesiones no graves de tenedas, pero sí que hemos llegado con los pectones. Algo ha sucedido. Algo ha sucedido. Algo ha sucedido. Algo está cambiando. Algo está cambiando. Algo está cambiando. Posibilidades. Bueno. Queremos preparar los cuidados con mayor agilidad. ¿Puede ser? No lo sé, pero es posible. Algarazado la vacuna otra posibilidad. Para un peor otra posibilidad. Y luego algo muy delicado. ¿Qué programa vamos a emplear después de un programa de vacunas? Muy importante, muy reflexible. En el aire queda cada cual tiene más indecisiones porque a ver si vamos a cargar lo que pensamos que hemos hecho o no vamos a encontrar un cliente y la vamos a apalmar pero el que más te lo que me ha causado es recibir ese trabajo las empresas de los datos que hasta ahora nos hablaban siempre de esos conversiones bajas rendimiento matadero empiezan a hacer trabajos en su casa sobre con la combinación de los datos tenemos los programas tradicionales no sirven no nos sirven hemos de puertas distintas otra cosa que se ha mejorado porque además ha maturado personalmente creo que tuve la suerte de ser los primeros en vacunar una cantidad importante de puertos con vacunas de coxillosis un año entero en una zona muy importante ibas con la primera nota la vacuna y al final el coche cuando ya tienen 14 que ha sucedido la aplicación de los productos son atinguados y por precocidad o sea ya buscan productos que sean más atinguados y más precoces y segundo modo de aplicación la vacuna ha cambiado mucho cuando empezamos en el pienso con la lata luego lo hicimos en la incubadora y ahora en el lado de vida en el futuro y ahora se hace todo prácticamente en incubadora las máquinas vacunas de coxillosis han mejorado mucho ya no son las máquinas que acoplamos la vacuna sino para vacunar las máquinas específicas para vacunar de coxillosis las vacunas son específicas y estabilizan mucho más la gota porque claro todos sabemos que la vacuna de coxillosis es porque se la pasan dos a otros tanto que al pico al final cuando nos desaparecieron como todo este crecimiento empezamos a surgir y buscar alternativas y siempre hay alternativas porque el mundo nunca se acaba porque ya he pasado desde que no tenemos problema de carne y funcionamos no tenemos la quitox y funcionamos no tenemos control de crecimiento y seguimos funcionando es decir el mundo aparte que es de los jóvenes es de continua evolución empezamos con ácidos diversos ácidos volátiles ácidos luego encapsulados ahora ya estamos con tributrinas replicados con monobuterinas y encima necesidades esenciales bueno una lista importante al final parece que el animal está actuando es la asociación de entre ellos porque al final qué queremos pretender al final queremos pretender tener esta cama y no esta que es nuestro objetivo que es tener siempre una cama y condiciones el potro no sigue siendo malo pero esto es real pero pues la cama es muy buena y la otra esta muchísimo feo bueno ¿y esta por qué está aquí? esto es del 93 esto es del 93 cuando empezaron los cursos de agranjeros, técnicos, cantidad de veterinarios de empresas han perdido muchísimo tiempo en ir a los cursos de agranjeros de empresas y empezamos robando las de tiras de lo que hacemos en este momento este es un pequeño homenaje a todos estos han negado toda la ruta que han hecho que la estructura bajada del torno grasiendo que nos manchaba los pantalones a que te vengan con el móvil y ven, ya está cerrado que cambia la ventilación, perfecto toda esta gente que había trabajado tantas horas que en algunos casos hubiera dicho el señor, no, no, usted lo que le quiere es cerrar y también duele, y también ha ocurrido pues todo eso no puede partir de, como tú, como muchos, que hemos perdido muchísimo tiempo para ello, señor Melada Gracias Muchísimas gracias Bueno, bueno, ahora le va a hablar Muchísimas gracias Difíciles Gracias por el esfuerzo Vamos a ver si tenemos alguna pregunta ¿No cree que hasta que los contratos de integración no se realicen el exceso de todo el matipis no se resolverán problemas en Matadero? Primero, lo primero que hay que solucionar es que la información que le diga Matadero se afecta Es decir, creo que es imprescindible que a un señor, vamos a decir que en un 40 o 31, es que la información de todos los mataderos sea igual para todo el mundo que ahora no lo ves, porque ahora con perdón para los funcionarios Hay algunos más exigentes que otros menos exigentes y hay materiales más duros y materiales más suaves Si tú más de un matadero que el material es más duro, pues bueno, lo primero que hay que hacer es que el sistema de lectura sea correcto para todos Luego, de nada más, pero primero la información tiene que ser verdad, que no lo ves ¿Y que hay buenas integraciones? Sí, sí Hay integraciones que lo valoran, ¿eh? Pero yo creo que con todo mi trabajo en el mundo En mis trajetas de visita siempre he puesto veterinario ¿Por qué sigo siendo veterinario? Porque siempre he sido veterinario Claro, el veterinario está entre la integración y el agricultor Y no somos un lugar del pueblo, pero sí que somos un poco... estamos mucho con ellos Y eso a veces duende cuando ves que la lectura no es justa Vamos con la siguiente pregunta ¿Conoces algún estudio que cuantifique los niveles de pododermatitis comparando el arranque del pollito en toda la superficie de la nave Comparando con el gusto que quería ver? No conozco ninguno, pero yo creo que es igual Lo que importa es el trabajo del agricultor con la llanquita y la ventilación Luego, si es la solución suficiente, no me da igual que sea Pero ahora tendré esta montaña a todo mancho Y hoy he visto los niveles de pododermatitis del 80% y más Es decir, no creo que sea ya el trabajar en los espacios, sino el trabajarlo bien Para mí es más importante Vamos con otra Esa debe ser muy difícil, ¿eh? Bueno, sabéis que podéis, durante toda la ponencia, la siguiente, podéis ir subiendo preguntas Vamos con la siguiente ¿Por qué si la cama de parte de la cascadilla de arroz son factores predisponentes de pododermatitis? ¿Las integradoras siguen percibiendo sus usos y que se tengan problemas de calidad en batadero? Con la cascadilla de arroz no soy de acuerdo Yo creo que la cantidad importante Sí que absorbe poco Pero la respuesta es la misma plan que yo Depende muchísimo del trabajo del agricultor Con pasas es imposible Porque pasas no se puede manejar Con mucho la lectura La fase encima tiene defectos con la cascadilla de arroz No es la mejor Pero si el agricultor lo trabaja bien Los resultados son buenos ¿Listos? Y hay lo que hay también, ¿eh? Bueno, hay nada más entonces Agradecerte, José María Tu participación Y para que vayas a la montaña Como a ti te gusta Muchas gracias Vamos a la siguiente ponente En este caso Tengo el gusto De presentar A una persona que es referencia a la patología en España Y la doctora La doctora Cantaria Mayor Ella es doctora de veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona Es diplomada europea en patología veterinaria Investigadora de Cresa Y profesora titular del Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella nos va a hablar de los trastornos locomotores desde el origen imprecioso. Natalia, gracias. Gracias. Bueno, me voy a poner aquí también. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización de mi foro, una vez más, por invitarme a dar esta charla. Hola, como ha comentado José Luis, pues a mí me toca, como siempre, hablar de temas impreciosos, virus, bacterias, etc. Aunque la verdad es que reflexionando, leyendo un poco, veréis, y es lo que intentaré un poco también transmitir a través de esta charla, que es un poco todo más complejo que es. Tenemos patógenos que realmente nos provocan, per se, sin ningún otro tipo de factor, patología, cojeras, etc. Pero ahora cada vez más los problemas son más complejos y tenemos patógenos que refieren de otros factores, para que realmente se expresen y puedan llegar a causar el síndrome. Con lo cual, cada vez, pues las cosas se van complicando un poco más. Bien, al empezar a recoger un poco de información para esta charla, pues encontré una revisión que hay interesante sobre temas de problemas locomotores. El autor es un investigador americano, que lo publicó hace muy poquito, y que, como decía José Luis, en la introducción, pues a través de muchos datos que manejan, pues han visto que realmente en los últimos 20 años casi se han duplicado los problemas de carácter locomotor, las cojeras, etc. en aves de producción. Y dada a este dato, que es bastante sorprendente, que sobre un 1% de los broilers, o a partir de las 5 semanas, a esta edad, pues se ven afectados por cojeras. La verdad es que esto te hace pensar lo que comentaba, que realmente, cuando tienes animales con cojeras, hoy en día, no únicamente debes pensar, no es que los virus o las bacterias sean más patógenos, no tenemos patógenos emergentes como causantes de cojeras, hay alguno, alguno explicaremos, que ha surgido en los últimos años, pero realmente es que es una contribución de muchos factores, el que hace que estos problemas se hayan incrementado. Y, pues, evidentemente temas de manejo, que ha explicado muy bien, pues, la enfermería, evidentemente, pues vamos a hablar de agentes infecciosos, de virus, bacterias, etc. La genética, para mí, es un factor determinante en la presentación de estos problemas. Y, por último, también la nutrición, que creo que la tratarán en charlas posteriores. Todo esto, cuando lo juntas, pues te da esta problemática tan elevada, de que tengas hasta un 1% de animales que se encuentran en esta situación, sin poder caminar, cojos, etc., postracciones, etc., ¿vale? Para esta charla yo he dividido un poco los problemas locomotores infecciosos en dos grandes grupos, porque veréis que realmente lo que es la patogenia, el establecimiento de la lesión desde el patógeno hasta que nosotros vemos el animal clínicamente cojo, o postrado, son muy diferentes. Por un lado, tenemos un grupo de causantes de artritis, artritis y novitis, de origen infeccioso, en que veremos que son cuadros que cursan con lesiones, básicamente, de los cartílagos articulares. Y, por otro lado, tenemos un gran grupo de patologías varias, que se agrupan actualmente bajo el nombre de chondronecrosis y osteomiodictis arteriales. Las siglas en inglés son BCO, es un nombre que, como muchas otras cosas, ha salido de Estados Unidos. Y este grupo de lesiones, pues incluye, tanto, por ejemplo, la típica necrosis de la cabeza del femur, que hemos visto ya desde hace muchísimo tiempo, también las osteomiodictis de la tibia, del tibiotazo, las espondilitis, todas esas lesiones, todos esos procesos, pues englobarían en este gran grupo. ¿Por qué los englobamos aquí? Porque la patogenia, cómo se establecen estas lesiones, es muy similar. Veremos que hay un agente infeccioso, pero que realmente, previo a la infección, pues hay una serie de lesiones, muchas veces traumáticas o por estrés físico, sobre los huesos, que hace que las bacterias puedan llegar allí y provocar al deseen. Vamos a hablar primero, pues, del primer grupo, que son las artritis y sinovitis de origen infeccioso. El nombre, bueno, artritis y sinovitis es un poco lo mismo, sinovitis hace referencia a la membrana sinovial, que ahora explicaremos qué es la membrana que cubre de forma interna la articulación, sería una lesión un tanto más leve, y artritis es ya cuando hablamos de toda la articulación, una afectación de toda la articulación. Vale, aquí no se puede, porque si se ven las fotos, mejor. Bueno, este es un esquema de una articulación y una imagen de una articulación sana. Es la articulación del corbejón, de la zona cristal del tibiotarso con el metatarso. Y este sería el esquema de lo que tenemos en una articulación cerrada, sinovial de este tipo, que es una cápsula externa. Esta cápsula está recubierta con una capa de células que llamamos la sinovia. Son células estas que tienen una capacidad de fagocitar, son células fagocíticas, y de producir todo lo que es el líquido articular a través de una filtración del plasma. Además tenemos el hueso, que está recubierto por un cartílago articular. Y tenemos aquí un espacio, el espacio articular, en el cual normalmente hay una pequeña cantidad de líquido articular, que tiene que ser transparente y muy viscoso, y prácticamente inaparente, a no ser que toques un poco las superficies y el animal que hace la necloche, pero está fresco, tocas la articulación y se te hace como un hilo del líquido articular. Pero eso es lo más que tenemos que ver del líquido articular en una articulación sana. Si hay más líquido, mal, ya no vamos ni. El cartílago articular normal debe ser liso, debe ser brillante, no debe haber robosidad, y alrededor del cartílago podemos ver la mecánica de asinomial, puede haber tendones, ligamentos, etc. Esta sería una articulación normal. ¿Cómo reacciona la articulación cuando hay un daño? Un daño que puede ser un daño mecánico, un daño infeccioso, etc. Lo primero que vemos externamente es que hay una tumefacción de la articulación. La cápsula se distiende, hay una distensión de la cápsula articular, eso es muy evidente, y normalmente hay una sobreproducción de líquido articular. En un primer momento puede ser un líquido articular que sea claro, transparente como es normal, pero en mayor cantidad. Si se avanza la lesión, y además tenemos una contaminación bacteriana, por ejemplo, pues nos podemos encontrar con líquido, aquí habría mucho más líquido de lo que es normal, y además ya está un poco turbio, con lo cual ya podríamos pensar que estaríamos delante de una artritis, y quizás de origen infeccioso. Esta sería la reacción estándar de cualquier articulación frente a un daño que puede ser diálogo físico o infeccioso. Cuando hablamos de artritis, las artritis tienen varias causas, y ahora voy a hablar un poquito de cada una de estas causas. Una de las artritis más frecuentes son las artritis de origen bacterial. Las artritis bacterianas, que habitualmente son las artritis que vemos con frecuencia cursando con presencia de pus, incluso un poco de fibrina en la articulación, y habitualmente se asocian a cuadros septicénicos. Son animales que tienen una poliserocitis por E. coli, también pueden tener infecciones por estacilococcus, pasteurela, etc. Hay múltiples bacterias que se pueden aislar de ahí. Y normalmente son bacterias que se encuentran en la sangre, que causan, que causan con una vesodemia, con una septicemia, y eventualmente llegan a la articulación y allí producen un daño. Inflamatorio, y tenemos este exudado de carácter, purulento, fitinoso. Normalmente, frente a estos cuadros, lo que se hace normalmente es hacer una siembra por isopo directo y hacer un antibiograma y poder llegar a tratar estos casos. Estas son unas de las más frecuentes, como digo. En algunos casos también, ahora quizás no tanto o no lo vemos con tanta frecuencia, podemos llegar a tener esta lesión. Esto es lo que se llama antropatía amiloide. Esta es una lesión que hemos visto frecuentemente, sobre todo en aves de cuesta, y se caracteriza por este depósito de material anaranjado. Es muy evidente, muy llamativa. Es una lesión muy llamativa. Este amiloide se deposita en la membrana sinovial, en la cápsula, en la parte interna de la cápsula, y, bueno, provoca cojeras en los animales, por funciones, etc. Esta lesión, lo que implica, es que hay un daño crónico en la articulación. Y, habitualmente, se asocia a infecciones crónicas, principalmente por micoplasma sinopie y por enterogocus faical. ¿De acuerdo? El problema es que muchas veces, cuando nosotros vemos esta lesión, ya la bacteria o micoplasma es difícil de detectar. Ya no, muchas veces ya no está presente. ¿Qué es este material anaranjado? Este amiloide. El amiloide normalmente es una proteína que sintetiza el hígado y que es una proteína que se sintetiza cuando hay una inflamación. Es una proteína que se llama de fase aguda, de inflamación, y el hígado lo sintetiza en todos los animales, únicamente a las aves, en los mamíferos, en los mamíferos, etc., frente a un proceso inflamatorio. Si es un proceso inflamatorio crónico, esta proteína se va sintetizando y, a veces, en algunos individuos, no se sabe muy bien por qué, hay una base genética, al menos en otras especies animales, se deposita en algunos órganos, en algunas localizaciones. Una de las localizaciones es la articulación, con lo cual, pues, se da esta lesión crónica de articular. Muchas veces también con erosiones del cartílago. Esto lo habíamos visto bastante hace unos años, ahora se ve raramente. Y, bueno, lo que decíamos, una causa infecciosa, pero, aunque no está demostrado, si en otras especies hay una base genética, pues aquí tampoco podríamos descartar que estuviera. Otras artritis de carácter infecciosa son las sinovitis infecciosas o artritis por micoplasma sinovita. Este es un patógeno que ya es conocido, se ha hablado mucho de él en los últimos años. Cursa con artritis, que pueden ser desde artritis con incremento únicamente de líquido sinovial hasta artritis purulentas o ciprinosas, con material ciprinoso incluso saliendo de la articulación. Es importante saber que el micoplasma sinovie normalmente tiene siempre una replicación a nivel respiratorio y no se sabe muy bien por qué. Algunas cepas tienen capacidad de llegar a la articulación y allí provocan pues causa de esta artritis. La verdad es que es una enfermedad que cuando vas a buscar información tampoco está muy clara en lo que digo. No se sabe muy bien por qué algunos micoplasmas pues tienen capacidad de llegar a salir la articulación e incluso dentro de los micoplasmas que se detectan en articulaciones asociadas a casos de artritis tampoco se tiene claro por qué no concuerda la diversidad genética de estos micoplasmas con unos casos más o menos de artritis. O sea que yo creo que es un campo que en el futuro pues tendremos imagino más información. El diagnóstico normalmente serológico o molecular se puede hacer PCR de isopos articulares. También hay hay que tener en cuenta que en casos crónicos es bueno hacer también PCR de tráquea porque como digo es un microorganismo que se encuentra en la tráquea de forma crónica. y bien el tratamiento puede ser pues farmacológico antibióticos o vacunas que se están utilizando últimamente y que parece que pues funcionan. Aquí os presento algunos datos que son proporcionados por el CESAR respecto a la presencia de nicoplasma sinovie porque parecía que en los últimos tiempos pues no era realmente un patógeno que estuviera circulando mucho causando muchas problemáticas pero sí que es verdad que lo encontramos en el campo. Aquí estos datos son de reproductoras del año pasado. La verdad es que el porcentaje de positividad es relativamente bajo en comparado con los casos de los cuales no se detecta. esto es mediante PCR y de los casos positivos pues aquí se ha detectado por ejemplo la vacuna evidentemente si son los que son vacunados la vacuna es una vacuna viva atenuada es una vacuna que dura en el animal pues mucho tiempo y se detecta mediante PCR pero también tenemos un buen número de casos que son de nicoplasmas de campo no vacunados en el caso de los pollos pues igualmente bueno hay menos cantidad de datos no hay tanta problemática posiblemente asociada a micoplasma y realmente pues los casos aquí hay cinco casos pues en todo se detecta micoplasma no vacunar en diferente micoplasma de campo en ponedoras como sería de esperar pues el porcentaje de animales aunque hay menos casos también pero el porcentaje de animales positivos pues es más elevado y también todos son micoplasmas que se asocian a que son micoplasmas de campo en el caso de los pavos también hay datos de pavos hay una positividad se detecta micoplasma en algunos animales en lo cual bueno yo de pavos tampoco sé mucho pero me sorprendió que se asociara a cogeras en pavos que se detecten pavos y realmente también pues todos los micoplasmas son micoplasmas de campo lo que comentaba sería interesante y realmente hay algún trabajo últimamente de grupos en China etcétera que intentan pues ver si se pueden clasificar los micoplasmas y relacionar algún patotipo perdón algún genotipo con micoplasmas más o menos virulentos a la hora de provocar lesiones articulares pero de momento con los datos que tenemos pues no esto no se ha conseguido vale y por último cuando hablamos de artritis pues hay las artritis víricas la artritis vírica en aves pues está causada por leovirus pues lo sabéis todos es una lesión que habitualmente causa con artritis también con tenosinovitis tenosinovitis es la inflamación de la vaina de los tendones y muchas veces con ruptura de tendones aunque cuidado porque no todas las rupturas de tendones son causadas por leovirus eso supongo que es una cosa que se hablaba más adelante en la mesa de discusión que hay otros factores genéticos manejo etcétera que te pueden provocar esta lesión es una lesión difícil de confirmar realmente pues lo que indican es que se puede hacer PCR a partir de de las lesiones articulares de los tendones es una buena muestra pero como como os digo pues complicado no es una artritis más por descarte de otros problemas que no por confirmación de de la propia presencia de virus los datos de que yo dispongo es que no no la vemos habíamos visto casos en otras partes del mundo pues es una enfermedad que se diagnostica y que se y que es frecuente aquí la verdad es que los casos que que hay hoy en día pues no no son muchos vale y aquí bueno eh os presento un caso clínico eh como es ya costumbre casi a bueno para discutir un poco lo que es la aproximación en el caso de de cojeras eh este es un caso de de broyler ya de 38 días un animal ya pues ya de un puesto importante desde los 22 con cojeras postración eh y comentan en granja que se observa que al abrir no las articulaciones pues hay un contenido seroso hemorráfico en el tarso en la articulación a cristal del tarso y en las vainas de los tendones estos son los animales son animales que no se levantan que están postrados y al abrir pues se ve claramente que lo que decíamos no es que haya mucha tumenfacción pero realmente hay una cantidad de líquido evidente no transparente supurativo y además en algunas en algunos animales se ve también esta lesión de inflamación edema hemorragia que sube desde la articulación hacia los tendones los tendones los tendones los tendones flexores con edema mucho edema hemorragia en la en la en la en el subcutáneo entonces la aproximación bueno normalmente pues se cogen isopos articulares aquí haríamos un cultivo microbiológico para ver pues si se pueden aislar y que bacterias se aíslan convencional y además pues haríamos PCR de micoplasma sinobia y de reovirus porque hemos visto pues que realmente los tendones no están muy bien entonces bueno la sospecha de reovirus está ahí bueno nosotros siempre hacemos una histopatología general para ver si hay alguna otra lesión en otros órganos y realmente en este caso lo que encontramos fue lo siguiente se ha aislado el COVID y esta y realmente en la histología pues había lesiones compatibles con un proceso de sepsis con lesiones multiorgánicas no eran muy evidentes macroscópicamente pero si al microscopio y también había la lesión de artritis y tonosinovitis frío y no polulenta bueno es un caso curioso porque bueno nosotros concluimos que era una lesión pues de sepsis bacteriana con afectación de las articulaciones y realmente cuando ves esta lesión bueno pues que hace pensar no siempre no estaban rotos pero estaban realmente bastante mal los tendones lo que decíamos que muchas veces pues piensas que bueno que puede haber un reovir etc pensar una cosa que es interesante y es que lo que es la cápsula articular la membrana sinovial se continúa con la vaina de los tendones con lo cual muchas veces si tienes una lesión articular importante te va a subir te va a subir por la vaina sinovial y puede haber como en este caso infecciones bacterianas que te bueno que te recuerden que te hagan pensar que puede ser un problema vírico de la vaina cuando no es una extensión de la lesión bacteriana hacia la hacia el tendón que es frecuente vale hasta aquí las las artritis infecciosas y ahora voy a hablar un poco de la del complejo de contra necrosis y osteomielitis bacterianas que en definitiva de lo que estamos hablando es de esto de la necrosis de la cabeza del fémur hemos visto pues tantas veces en diferentes gravedades si quieres este es un caso severo en donde ya hay separación de la cabeza del fémur aquí tenemos un caso pues donde solo se ha separado el cartílago de la epífisis pero también es un caso evidentemente grave es una lesión muy común la habéis visto miles de veces y bueno vamos a intentar explicar un poquito ahora pues como ocurre y vamos a ir a lo básico esas lesiones de contra necrosis y osteomielitis se dan normalmente se describen en tres áreas muy concretas que son la cabeza del fémur como hemos indicado la parte proximal del tibiotarzo y también últimamente en la vértebra torácica la T4 ¿vale? estas son las tres localizaciones más importantes donde se describe este tipo de lesión ¿qué tienen en común estas localizaciones? pues que son puntos de estrés físico muy importantes el animal en estas zonas debe soportar y más con la genética que tenemos actualmente una presión un estrés físico muy y muy relevante ¿de acuerdo? con lo cual no es por otras cosas que ahora os explicaré infrecuente que en animales de hasta una semana de vida desde una semana de vida tengan pequeñas lesiones de microfracturas etcétera en estas localizaciones y esto va a determinar que después va a ser lo que queremos continuar pero básicamente se debe al estrés físico bien para entender un poco como por qué ocurre en las lesiones en esta localización vamos a a revisar un poco lo que es la estructura del hueso y cuáles son los puntos débiles de este hueso que está en crecimiento esta es una imagen de un hueso pues un suporte transversal y aquí tenemos el el calcílago articular y importante aquí la placa de crecimiento estamos hablando cuando hablamos por ejemplo de pollos de engorde o de animales adultos que están en crecimiento de animales que están en crecimiento pues están creciendo y la parte del calcílago de crecimiento es una zona importante a tener en cuenta ¿qué ocurre en esta zona? pues es curioso porque bueno en primer lugar el hueso que a veces pensamos bueno es un órgano o es un tejido inerte no el hueso es un tejido en constante remodelación y que está muy vascularizado hay muchos vasos este es un esquema de los vasos esto es un hueso cualquiera a los vasos que están irrigando ese hueso vemos que hay una zona aquí curiosamente donde prácticamente no hay vascularización y además coincide con la zona de crecimiento esta línea de crecimiento del hueso a nivel longitudinal ¿de acuerdo? esta zona tiene dos características en primer lugar que si veis hay vasos que irrigan la zona más distal la epífisis y vasos que entran por la zona de la parte central de la diástasis de la caña del hueso y van subiendo van subiendo y aquí quizás no se aprecia mucho con esta imagen pero normalmente dan la vuelta son vasos que dan la vuelta evitando esta zona del cartilago de crecimiento por lo tanto aquí tenemos un punto poco irrigada donde la vascularización prácticamente no llega ¿vale? pero además todo esto son factores que luego veréis que tienen su efecto pero además además esta zona de que los vasos dan la vuelta no sé cómo decirlo pero es así ¿eh? ocurre dos cosas y es que el flujo sanguíneo se lentece y además estos vasos están recubiertos por una capa de células que deja unos poros unas fenestraciones con lo cual imaginaros que tenemos un animal que tiene bacterias en la sangre es una zona ideal para que la bacteria si la sangre va más a poco a poco además tiene más salida pues la bacteria va a salir va a salir por esta zona y nos va a provocar aquí una lesión ¿de acuerdo? esta es la base del problema de este tipo de lesión ¿vale? y nos puede llegar a provocar pues incluso separación de la cabeza del fémur de lo que es la diácesis esta lesión es la que hemos visto anteriormente esto es un poco lo que ocurre para causar estas lesiones de osteomielitis y de necrosis de la cabeza del fémur tenemos una serie de bacterias normalmente son bacterias que están a nivel intestinal pero pueden estar en otras zonas del organismo son bacterias que están a nivel intestinal y que por motivos que desconocemos aquí entran después lo hablaremos lo que es la estructura del epitelio intestinal el mantenimiento de este epitelio la salud etcétera en definitiva lo que ocurre es que estas bacterias sufren una translocación es decir pasan de estar dentro del intestino a la sangre y se establece lo que se llama una bacteremia una septicemia tenemos las bacterias en sangre esta es una cosa que ocurre con facilidad los americanos han hecho estudios y ven que si dan por ejemplo bacterias tipo enterococcus oralmente a los pollos a la semana de vida estas bacterias están en sangre con lo cual pues es relativamente fácil y rápido si tenemos las bacterias en sangre y tenemos estas zonas donde os decía que hay estos recovecos de la zona vascular y las bacterias pueden salir pues ya tenemos una parte del problema ya lo tenemos bastante explicado además en estas zonas que están un poco irrigadas en esa zona del cáncer o de crecimiento también es la zona donde el estrés mecánico puede llegar a causar lesión normalmente en estas zonas el estrés lo que causa es lo que llamábamos la condronecrosis que es la lesión previa que es la necrosis del cartílago normalmente por isquemia el estrés mecánico provoca fractura los vasos se rompen y quedan zonas del cartílago como esta de aquí que están muertas se mueren las células ¿de acuerdo? y estas zonas de estrés mecánico de microfracturas junto con las bacterias es lo que nos llega a producir la lesión ósea aquí tenemos algunas imágenes de esta osteomielitis aquí es que hay mucha luz y no se ve muy bien pero aquí habría una lesión de osteocondrosis esta lesión de necrosis del cartílago normalmente por falta de riego sanguíneo y estas lesiones de aquí y estas de aquí donde ya se ven focos claros de necrosis y contaminación bacteriana ya es cuando han llegado las bacterias y se han vencido las bacterias ¿de acuerdo? esta es un poco la patogenia de este proceso necesitamos un estrés mecánico y unas bacterias y cuando se junta pues tenemos esta lesión vale esta es también lo que he explicado hasta ahora ocurre exactamente igual en los cuadros de espondilitis los cuadros de espondilitis este es un caso que tuvimos de problemas de 35 días de vida a los 10 días empiezan a coger se tratan no mejoran y a los 75 días pues tienen fijaros un 5% de bajas y un 1% de animales afectados como con este tipo de de cuadro clínico animales postrados sentados sentados sobre el tarso que no se pueden mover no se pueden levantar no beben tener un 1% de animales incluso en otros lotes anteriormente hemos visto a lotes con más del 1% de animales afectados este cuadro clínico se asocia a lesión en la vértebra T4 es una lesión muy típica si abrimos animales pues veis una atomefacción en la zona de la vértebra T4 justo donde acaba del riñón veis una atomefacción y es muy fácil pues de coger un cuchillo y abrimos hacemos un corte transversal de la de la columna vertebral y veis bueno aquí veis la la vértebra espinal y veis esta vértebra siempre es la misma vértebra porque es donde donde haya el estrés mecánico que comentábamos hay esta zona amarillenta que es una zona de necrosis y contaminación bacteriana esta es la otra mitad hemos abierto por la mitad esto lo podéis hacer tranquilamente ya lo abrís y podemos localizar tranquilamente la lesión y esto esta es una imagen histológica este es el cuerpo vertebral que veíamos afectado que da una una protrusión hacia la cavidad celómica que es lo que veíamos cuando sacábamos todas las vísceras y aquí tenemos pues este material que veíamos amarillento y que es una mezcla de necrosis cartílago necrótico hueso necrótico y colonias bacterianas eso acaba produciendo también una protrusión a nivel de la médula espinal y lo que provoca es una paraparesis del animal el animal pues se queda postrado no se puede levantar normalmente en todos los casos que hemos tenido nosotros de este tipo de lesiones se coge un hisopo de esta lesión a islas con así un 100% de seguridad un enterococuste con y de hecho cuando tú miras a la lesión a nivel microscópico esta es una zona a más aumentos de la lesión vertebral ves las colonias de cocos granpositivos asociados a la necrosis de la tercera con lo cual no hay no hay duda este proceso de espondilitis realmente ha empezado hace relativamente poco en los primeros casos se diagnosticaron en el 2007 y en el 2009 empezaron ya en varios países europeos empezó a hablar del tema y hoy en día pues bueno ya se ha diagnosticado aquí varios casos la mayoría por no decir en 100% de los casos pues se relacionan con esta bacteria enterococuste coru es una bacteria que se encuentra de forma normal en la flora intestinal y como os decía no sabemos por qué motivo supongo que falta más estudios esta bacteria que está en el intestino algunas no todos porque se ha visto que los enterococuste corum del intestino y los del hueso no son genéticamente iguales pero probablemente una subpoblación del enterococuste corum intestinal se va sufre una o se transloca a la sangre y de la sangre al hueso y siempre en esa misma localización por lo que comentábamos del daño que tiene que haber previo para que la bacteria cause de sed entonces importante y esto se ha demostrado a nivel experimental hay un grupo de la Universidad de Arkansas que ha sacado ahora en el 2017 un trabajo muy bonito en el que han seguido más de 240 animales que les inocularon oralmente enterococuste corum y han visto lo que os comentaba que a la semana de vida ya el enterococuste está en sangre y luego lo que han hecho es han ido sacrificando animales y han visto que los animales que presentaban micro fracturas a nivel del cartílago vertebral en la T4 pues eran animales que tenían más predisposición a sufrir este problema con lo cual se ha demostrado que no únicamente el patógeno lo que decíamos sino que hay otras causas otros factores crecimiento rápido genética etcétera que hacen que surjan estos nuevos cuadros patológicos también se ha investigado un poco sobre el tratamiento de esta patología que es relativamente nueva digo que hace unos 10 años que se ha empezado a diagnosticar es un tratamiento muy complicado por la localización de la lesión entonces una vez se establece pues es difícil lo que se ha visto es que experimentalmente pues los probióticos parece que funcionan claro la hipótesis que hay subyacente es que pues no se transloquen los enterococos de corum del intestino a la sangre ¿cómo hacemos esto? pues intentando controlar estas poblaciones de enterococos de corum metiendo otras bacterias a nivel intestinal a ver si controlan esta es una de las aproximaciones también se han hecho experimentalmente algunos trabajos con errofloxacina que parece que funciona la verdad es que es una localización muy compleja para que llegue el antibiótico pero bueno y también se ha visto también hay algún dato experimental hay muy pocos datos experimentales o al menos yo no he encontrado muchos publicados sobre tratamiento pero algunos autores sí que han probado de suplementar con vitamina D3 a unos niveles y bueno parece que les ha funcionado respecto al grupo control o sea que estas podrían ser algunas de las aproximaciones o que se puede también discutir ¿no? cómo se va a tratar este nuevo cuadro muy bien y bueno nada más para finalizar únicamente pues volver a enfatizar ¿no? pues lo que decía que tenemos problemas patológicos pero que son multifactoriales y que tenemos que tener en cuenta porque no todo es tan fácil ya sino que realmente aquí tenemos varios factores que nos implican y que nos pueden llegar a causar este problema pues nada muchas gracias y si hay alguna pregunta muchas gracias vamos con las preguntas si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer también en el bot tenemos micrófonos nos dice ¿no cree que este tipo de patologías infecciosas sean una causa secundaria o malformaciones genétricas y o de mala calidad del proyecto y una causa primaria por su mismo? sí 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 creo o sea a ver hay cuadros hay patógenos que por sí solos pues ya producen una lesión y un cuadro clínico pero yo creo que en la charla al menos lo que he querido transmitir es que realmente hay 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 muchos factores que que al final están detrás de estos problemas y que uno de ellos pues son más que malformaciones yo diría que son bueno problemas derivados de la de la genética y del crecimiento y de la descompensación que he comentado con el señor Luis de la masa muscular con la masa ósea los huesos no están creciendo como está creciendo el músculo y entonces hay zonas que sufren un estrés físico y que y que probablemente pues esto fue un papel vamos con los siguientes ¿cómo se producen las microfacturas de las que habla en la control de brosa y el pollito son pequeños? bueno las las microfacturas se producen bueno por lo que digo por estrés físico hay son zonas de bueno esto casi lo estamos sabiendo pero son zonas de amortiguación de movimiento entonces se da también la el factor de que son zonas muy poco irrigadas con lo cual ya es un tejido un poco más débil de lo que debería ser que además hay un estrés físico como bueno importante entonces esas zonas se ha visto que son las zonas donde se existen las microfacturas y no en otras o sea se dan en esas localizaciones que hemos comentado en la zona del cáncer algo de crecimiento y tanto a nivel de los huesos largos tibia y cemur como a nivel vertebral siempre se dan en las mismas zonas ¿pudiera Natalia que aunque luego los otros procederan algo que se explique en la naturaleza también haya problemas de que no esté en los que de todo se oye hecho entonces el estrés todavía no se quise el resto sí claro sí una mejor clasificación de la vértebra cuando el tibia reduciría la incidencia sí probablemente es lo que decíamos yo creo que sí el doctor el doctor el doctor Martín Guse toma la palabra una pregunta usted está usando antiguertos que es un nuevo inicio del crecimiento de los litros por ejemplo litotectina pero en Bélgica es un es un abuso estándar prevedir los ¿es utilizado también aquí en España o no? bueno eso los clínicos lo sabríais más pero creo que sí que se están utilizando lo que no sé que se usa se van a dejar de utilizar sí pero se utilizan no es correcto pero es la sí 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 claro lo que previene quizás es el traspase de la batería a la sangre no qué hacer en granja si el porcentaje de coger es muy elevado qué explicación más fácil le quedará al de la cero no hay matrícula no hay matrícula no hay matrícula bueno yo trabajo son estudiantes no hay una sensación que a veces es una dificil no creas yo la verdad es que esta pregunta quizás la mesa redonda la va a contestar mejor que yo imagino que la explicación fácil no son hay muchos factores se ha visto antes cuando hablaba de la cero y muchos tipos de cogeras también no se puede simplificar mucho eso ¿qué explicación tiene el motivo de que las cogeres por si no bien no tengan incidencia alta que nos relatan en países relativamente cercanos? eso bueno también es difícil de 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 saber realmente a veces es difícil de a ver de centrarlo todo con en un solo factor ¿no? de nicoplasma si no bien este caso seguramente pues hay muchos otros factores que te están relacionados con la incidencia la cría no es la misma en un país que en otro en la densidad de muchas acturas son diferentes con lo cual yo entiendo que no es que no es una cosa simple de comparar que hay una incidencia muy alta o baja también es verdad lo que comentaba un poco que del Sinovie sabemos muy poca cosa realmente aislarlo o detectarlo a veces lo detectas y no tienes cogeras y tampoco entiendes muy bien por qué entonces yo creo que aquí haría falta ver un poco los datos y interpretarlos un poco más ¿los problemas de necrosis de cabeza del Sino se deben más a problemas en la hipódora o a la raje? esto es complicado a ver lo que parece si son necrosis de la cabeza del Sino con contaminación bacteriana pues entiendo que puede ser ambas cosas no es un tema tan simple como eso puede ser que sean animales que tengan algún tipo de problema seguramente la incubación yo no he leído mucho pero probablemente también tienen efectos en el desarrollo óseo entonces puede ser que por aquí venga y en el arranque también evidentemente muy bien pues entonces terminamos aquí Natalia el agradecimiento mucho bueno vamos a a por favor estamos aquí ¿de acuerdo? un pequeño cofimilio